Yo soy así Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy seco, soy dulce a veces y nada me va a cambiar Quierme tan como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres estar como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quedas de amor, pero antes Quieres mental como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces Y así es como voy a ser Quieres estar como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Con mis noches, con mis noches y mis días Con mis noches y mis días, con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quieres mental como soy, y si no sigues adelante Quieres mental como soy Con mis noches y mis días, con mi manera de amar Con mis penas y alegrías, quieren ver tal como soy Y si no sigues adelante, nunca encontrarás amor Más amigo, más amante, quédate amor pero antes Quieren ver tal como soy, quieren ver tal como soy Con mis noches y mis días, con mi manera de amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video